¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Entra Peruana! ¡Estás como te da la gana! La cadera, tu cadera Sigue el ritmo de mi madera La cadera, tu cadera Si conmigo quieres bailar La cadera, tu cadera Tienes que sacar candera La cadera, tu cadera Si conmigo quieres gozar Goza, 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 goza Arturo, saco cabero Y dono caraviler Se tembla la tierra Y todo lo que tenga piel Arturo, saco cabero Y dono caraviler Ponetepe a cualquiera Para donde diez a diez A qué hora paran de gozar A qué hora paran de bailar A qué hora paran de tocar A qué hora paran de cantar A qué hora paran de gozar A qué hora paran de bailar A qué hora paran de tocar A qué hora paran de cantar A qué hora paran de cosir ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La cadera, tu cadera Sigue el ritmo de mi madera La cadera, tu cadera Si conmigo quieres bailar La cadera, tu cadera Tienes que sacar candera La cadera, tu cadera Si conmigo quieres gozar ¡Qué buen ritmo! ¡Donos caraviler! ¡Arturo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Arturo San Bocavero Y donos caraviler Hace temblar la tierra Y todo lo que tenga pie Arturo San Bocavero Y donos caraviler Ponete a cualquiera Para donde diez a diez A qué hora paran de gozar A qué hora paran de bailar A qué hora paran de tocar A qué hora paran de cantar A qué hora paran de gozar A qué hora paran de bailar A qué hora paran de tocar A qué hora paran de cantar A qué hora paran de gozar ¡Ey! La cadera, tu cadera Sigue el ritmo de mi madera La cadera, tu cadera Si conmigo quieres bailar La cadera, tu cadera Tiene que sacar candela Si conmigo quiere gozar Aquí ahora para de gozar Aquí ahora para de tocar Aquí ahora para de tocar Aquí ahora para de tocar ¡Arriba Perú!